Buenas noches a todo el público, buenas noches a las autoridades presentes, a los concejales, al intendente que nos visitan, muchas gracias por estar, por acompañarnos y a todo este maravilloso público que van a disfrutar de este hermoso festival nuevamente. La verdad que, como siempre digo, cuando uno se propone hacer las cosas después y cuando con el acompañamiento de la gente, con más razón. Así que yo quiero decirles que vamos a seguir trabajando por este festival, vamos a seguir este año a año tratar de mejorar porque siempre podemos tener algún punto de error, pero vamos a ir mejorando. Es la décimo octava edición de este festival. Por allá, en el año 1997, con una ronda de amigos, se pudo pensar qué hacer por gobernador Martínez. Como no teníamos ese festival, no teníamos un punto de encuentro, de ensamigarnos, se pensó en este festival del reencuentro. Quiero decirle por qué el reencuentro, porque en este festival se reencuentran amigos, parientes, conocidos de muchos años que no se ven, y qué mejor que esto, disfrutar de nuestra música, de nuestra cultura, por eso se llama el festival del reencuentro y la cultura regional. Y después se le pudo anexar Nián de Pueblo, porque Nián de Pueblo es nuestro pueblo, es defender nuestro pueblo, nuestras raíces, nuestra cultura. Así que les pido a todos que disfruten de esto, este festival que ya está trascendiendo la frontera de nuestro país. Muchas gracias a todos y que disfruten y buena noche para todos. ofrendando en credos, con fe, su oración.